¿Alguna vez imaginaron no solo apreciar visualmente la obra de un gran pintor, sino respirar los olores que lo inspiraron y sentirse envueltos por los ambientes en los que creó su obra? Pues de eso se trata la exposición multisensorial Van Gogh Alive Experience, que acaba de llegar a México. Habla su promotor Bernardo Noval, empresario fundador de Must Want Group. Ya inauguramos esta experiencia multisensorial que te lleva, te transporta, puedes viajar en el tiempo a través de la historia de un gran maestro de la pintura del arte como fue Vincent Van Gogh. Nos despierta emociones, la gente está fascinada, adultos mayores, niños, familias. No sabes qué bonito es tener a tanta gente allí reunida en el Monumento a la Madre, en el primer museo digital de la Ciudad de México. Mira, se van a encontrar una mini ciudad de Van Gogh. Van Gogh es el fotoportunity más grande de la Ciudad de México. Vas a poder entrar y conocer en 75 pantallas, 60 proyectores, toda la obra de Van Gogh. Vas a poder respirar los aromas que inspiraron al artista y que nos siguen inspirando día a día. Sales con ganas de enamorarte más de lo que ya está. Sales más enamorado, sales en paz, sales lleno de emociones. Pero sobre todo hay fotoportunities donde puedes conocer la noche estrellada, un campo de girasoles, el trigal con un coche en medio intervenido por un artista mexicano y más de 140 artistas y pintores mexicanos de brocha fina, por supuesto, que hicieron toda la recreación contemporánea del mundo de Van Gogh. También hay una tienda increíble y todo esto está en México y está accesible. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!